que más blow up compró surca, surquillo una moto robada cabeza rapada parece ultraman un bar asesino son sus ojos de cobra se mete un falso y empieza a bailar no me demoro que vuelvo enseguida tú sigues bailando entrando en calor en el bar en el bar me hizo lugar salgo a la noche y me siento importante te miro al espejo soy Nicolas Cage una chicharra calienta mis labios seguro no eres Penélope Cruz no la jeven autobús y si te canto un blues será igual que tú Penélope Cruz en el bar en el bar me hizo lugar en el bar el bar en el bar en el bar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video